de la ciudad de San Vicente Andoas que lo venimos construyendo desde hace muchos años no hemos escatimado esfuerzos a la hora de contribuir con el trabajo tesonero que hacen los miembros de la Policía Nacional esto sin lugar a dudas ha sido y es necesario por el bienestar, por la seguridad de todos quienes conforman no solamente la comunidad de San Vicente Andoas sino los recintos aledaños a la misma sin lugar a dudas les decía se constituye hoy un día de celebración de esa tan anhelada lucha que hemos tenido por años en ver que nuestra Policía Nacional que los miembros de la Policía Nacional en el sector tengan una sede permanente y esto nos llena de orgullo pues somos la segunda comunidad en el cantón donde se ha decidido construir una unidad de Policía Comunitaria tuvimos la necesidad imperiosa como Policía Nacional de trasladarnos a ocupar esta habitabilidad que hoy la estamos inaugurando pero realmente el funcionamiento del modelo de gestión el funcionamiento de lo que la Policía Nacional junto con el Ministerio del Interior quiere es fortalecer una seguridad ciudadana comprometer a cada uno de ustedes a usted señor representante para que esta infraestructura la misma que se está construyendo en todo el Ecuador en iguales condiciones con igual tecnología y con igual número de equipamiento logístico sea protegida sea cuidada y que usted ejerza el poder de participación ciudadana consagrado en la constitución que fue aprobada por la gran mayoría de los ecuatorianos quiero agradecerles a todos ustedes por la presencia en esta mañana considero de que un pueblo trabajador un pueblo que se dedica eminentemente a la agricultura y que haya dejado sus actividades para venir a ser parte como lo queremos nosotros los policías como lo quieren el Ministerio del Interior que ustedes sean parte del funcionamiento de la seguridad es un compromiso que lo están asumiendo que lo están asumiendo justamente con la presencia la razón fundamental de la existencia de estos hombres que ustedes ven aquí que van a ser sus servidores son ustedes de hoy en adelante el compromiso de nosotros de los que vestimos este uniforme para darles un servicio de calidad para entregarles una atención esmerada y una respuesta rápida a las necesidades de seguridad que ustedes tengan el trabajo que estamos haciendo con la policía acá en Pedro Vicente Madonado es muy representativo y vamos a seguir trabajando coordinadamente para que ese lema para que ese eslogan que tiene el Ministro del Interior como lo dijo usted hace un rato vivir sin miedo si sea posible y lo hagamos en Pedro Vicente Madonado yo siempre manifiesto esto y es hora de dejar ese miedo a un lado y es hora de ser diferentes y es hora de participar todos los ciudadanos que vivimos en Pedro Vicente Madonado en los proyectos que tiene el gobierno central y que obviamente están encabezados y están direccionados por cada ministerio en este caso el Ministerio del Interior siempre desde el gobierno municipal vamos a estar dispuestos a trabajar con cualquier ministerio en este caso con el Ministerio del Interior la Policía Nacional para desarrollar todos los programas todo lo que sea necesario para combatir esa mal llamada dijo yo delincuencia que nos acarrea en nuestro cantón y en el país para terminar quiero decirles compañeros a todos ustedes que la unión hace la fuerza y que ese eslogan del Ministerio del Interior se cumpla en nuestro cantón y se cumpla en el país para poder vivir sin miedo Pedro Vicente Madonado ya comienza a vivir sin miedo muchas gracias para mí es un orgullo poder estar aquí inaugurando un OPC más en el territorio nacional estas nuevas unidades de policía comunitaria están preparadas y equipadas para atender a qué a la seguridad ciudadana y al pedido de la ciudadanía en caso de alguna emergencia un saludo especial a todos quienes forman parte de este hermoso cantón turístico y ecológico el nombre del mismo es Pedro Vicente Madonado que encierra una gran cantidad de esperanza justicia y amor según dice la letra de ese inegualable himno escrito por Rafael Fiallos Guevara un cantón que forma parte de esa lista de prioridades de este gobierno así como también del Ministerio del Interior lista que responde a un análisis cierto y técnico de lo que debe hacerse por cada región de nuestro país en justa atención de sus más impostergables necesidades como es la seguridad ciudadana este nuevo modelo también implica una nueva inversión inversión que nunca antes en la historia del Ecuador fue realizada nunca se había invertido tanto en seguridad en infraestructura tecnología y equipamiento para garantizar la seguridad de cada uno de ustedes desde el año 2007 más de 700 millones de dólares han sido puestos al servicio de las necesidades más básicas de los ecuatorianos y ecuatorianas Maldonado 2 que representa una inversión de más de 400 mil dólares dado atención a más de 4 mil habitantes con alrededor de 20 uniformados a su servicio con hechos cumplimos con nuestro ofrecimiento hechos palpables que evidencian una transformación institucional que deja atrás los discursos de ofrecimientos los intereses ajenos al progreso y desarrollo de nuestro país es así que queda inaugurada oficialmente esta nueva unidad de policía comunitaria al servicio de toda la ciudadanía del cantón Pedro Moncay muchísimas gracias bueno muchas gracias al señor ministro del interior José José Serrano también un agradecimiento al señor presidente de la república Javier Correa quien nos está brindando a cada comunidad que lo necesita nos da un espacio para que se construya estas UPCs a nivel nacional nosotros hemos tenido el apoyo fundamental de la policía nacional quienes nos han llevado nos han colaborado a hacer el patrullaje en todo el sector para que no existan los robos de ganado había bastantes robos de ganado pero en cambio la policía nos ayudó y nos colabora en todo lo que nosotros necesitemos y están dispuestos a seguirnos ayudando ahora mucho mujer con ese botón de seguridad queremos reunirnos con la comunidad para explicarle como es el trabajo no sinceramente dicen ahí está la policía y punto nosotros también tenemos que poner un granito de arena para que la policía encamine su trabajo su labor en beneficio de la comunidad y nosotros también ser partícipe de esa seguridad que tiene nuestro canto la OPC ya nos ayuda porque es una una bonita que tienen como de ellos para poder más que todo reunirnos con la brigada mismo porque no nos podíamos reunirnos teníamos que pedir por ejemplo al seguro campesino teníamos que pedir la sala para reunirnos la brigada con la policía pero ahora creo que va a ser más mejor de tener más contacto la policía con los brigadistas de aquí de la comunidad para ver si si hacemos algo más que todo por los recintos que están más lejanos de aquí del cantón y yo por mi parte estoy dispuesta a ayudar y seguir en lo que yo pueda a seguir apoyándole a la policía nacional y no solo a ellos sino que aquí también la comunidad muchas gracias ministerio del interior y no solo a ellos probablemente patmó de esto va a ser orar loięcy